se puede mover? hágale pero está muy bacano cuánto cuesta este camión? listo direction en este momento febrero de 2021 el modelo 2022 del nuevo jack jbr hola muchachos cómo están bienvenidos a un nuevo capítulo de full cars hoy tenemos nada más que un bebé sol con ustedes nada más que el jack jbr 17 mil kilos pesa esta bestia lo conoceremos hoy solamente aquí en full cars bueno señores estamos aquí con david papá conocedor absoluto de las máquinas jack nos trae hoy nada más que esta jbr si erickson este es el nuevo jack jbr el camión más grande en la historia de jack aquí en colombia bueno y por qué porque es el cambio que tiene el camión que con qué cuenta estamos este monstruo listo este motor es un isx cummins de 6.700 centímetros cúbicos turbodiesel este viene euro 5 esta ya es euro 5 ya es un vehículo que funciona con at blue o lo que es conocido popularmente como urea y que descubre pero es un aditivo el at blue es un aditivo que pues ayuda a reducir las emisiones en el camión este viene equipado con luces de tránsito led diurno exploradoras apliques cromado de lo hay papá que se ve bien bonito ahora mira lo que tiene también con apliques cromados en la persiana es una persiana bastante voluminosa para refrigerar mejor el motor tenemos espejos aquí 21 como con lupa y uno más grande tenemos estos este de acá que se ve pequeño pero es grandísimo y el de afuera y los dos de ella este es para mirar como es tan grande a veces motociclistas o algo que se quede por ahí exploradoras luces elipso y dale tipo lupa luces tipo lupa listo este es el nivelador de altura de los faros o sea lo que podemos poder subir o bajar las luces aunque ya porque están muy pegadas al piso porque viene con rines 22.5 de 10 pernos bastante bastante como una pinchada yo no sé hay que quitar dos pernos de este motor es un is de cummins de 6.700 centímetros cúbicos la transmisión es una fat gear transmisión neumática el cardan viene seccionado esto permite pues la mejor distribución del torque tiene este esta sección aquí de cargan y el resto para distribuir mucho mejor el torque tanque en aluminio toda la filtración que nosotros manejamos la filtración original de cummins que la fibra que sólo el filtro este es el filtro de combustible si para el drenado para todo se hace desde acá por este lado tenemos suspensión a doble ballesta esto es lo que conocen popularmente como suspensión reforzada si sea la normal es una línea de hojas en la línea y esta viene con otra auxiliar para más peso que para mayor capacidad de carga barra estabilizadora barra estabilizadora trasera es esta y este diferencial enorme que tiene pero si es es gigantesco este es un vehículo con una capacidad de carga este diferencial es un diferencial para una capacidad de carga nominal de 11.300 kilos menos el peso de la carrocería como así sea yo puedo cargar cuánto la carga más la carrocería son 11.300 kilos general yo puedo llegar a cargar más o menos unas 9 y media 10 toneladas 10 toneladas aquí eso es un montón como se ve grandes tipos de marea atrás de eso tiene un largo carro sable 7 metros y medio que pues es que bastante desde aquí puede volar hasta unos 80 centímetros a más o menos menos un metro para carrozar siete y medio siete o cuatro cuantos que tiene de potencia y torque de potencia tiene 273 caballos y increíbles mil newton metro mil dos metros dos es una bestia pero eso que es caja herramienta esto es una caja herramienta para transportadores para que guarden herramienta y así estaba acá nuestro cajón para echar cosas ahí estos son los tanques de aire y viene con este tanque que este es un tanque auxiliar de aire de presionar este es el los tanques principales de aire este es un secador lo que hace es drenar porque el aire pues se va condensando y va generando líquido entonces lo que hace es secarlo para que no pase al sistema principal el propio pararse acá y esto es el filtro que de todos son ya ya está abierto baterías a las baterías en el rack de baterías baterías a 24 voltios entrenado los tanques que le está haciendo al tomar sano drenar el agua que se vaya acumulando en los tanques y este es el dispositivo para abatir la cabina se la puede voltear ahí de una vez tiene que ser como es una cabina tan voluminosa y tan grande debe hacerse eléctricamente con un motor eléctrico que es el que la va a estar claro porque ya puede subir de una vez o que bueno para subir la cabina primero hay que abrirle esta puertica porque para que cuando la cabina bata no parta esto porque la cabina se va a venir todo hacia adelante así si no esto no se levanta como el agua está listo entonces les aseguramos pulso de madre se empezó a tirar esta vaina acá se sale esta vaina el filtro de aire la toma de aire vea esta mierda que chimba jajaja listo ahí quedó claro ya puede entrar y mirar todo lo que quiera acá el auténtico optimus prime el optimus prime este es el motor este es un amortiguador pues con el que eléctricamente nos ayuda a batir la cabina mire allá está la columna de la dirección el turbo que esto es muy importante este es un turbo holset este es un turbo de origen británico de geometría variable si mire ahí está el turbo ah claro mire es por eso que le quita esta tapa porque ya que queda ahí mira que impresión esta vaina echada para adelante estos son los amortiguadores sobre los que reposa la cabina para las vibraciones del carro y del motor no pasen a la cabina igual que este cortafuegos para disipar el calor que genera el motor al interior de la cabina también viene equipado con fan clutch este es el sistema en el que la venta viola gira constantemente para mantener el motor refrigerado intercooler no está completísimo ahí está usted quiere un camión y quiere ponerlo a cambiar esta es una muy buena opción camión sencillo esto es un sencillo esto está dentro de las que la categoría de los sencillos los sencillos son los vehículos superiores a 10 mil 500 kilos peso bruto vehicular este carro es un carro de 17 mil kilos pero ya la bajamos y vamos a verla por dentro listo vale pues primero el botón de aro primero el botoncito para abrir juve madre si es alta esta vaina bueno tiene dos barritas a prueba de ancianos para poderse subir bueno pero si eres como hombre estamos dentro de el poderoso camión el jack jbr bueno listo cuénteme que tiene esta vaina acá dentro listo bueno cuenta con vidrios eléctricos la dirección es hidráulica tenemos aquí la palanca con este este vehículo viene con ocho velocidades más dos reversos ok listo freno de seguridad neumático del freno que dice el freno pero no pero no seguridad de la popular neumático nivelación control de crucero control limitador también de velocidad freno de motor exploradoras aire acondicionado un pequeño botón de estacionaria el que no vea donde queda la estacionaria está bajo y semejante botonzote vea que chimba que más tiene todo es grandisimo ya podemos activar las coronetas por favor disfrutelo no ahí está activa ahí está activa ahí está activa y si lo puedes presionar el botón este? si pito de camioneta ah pito del carro chiquito si listo y este si lo oprimo otra vez tengo corneta ah que chimba listo oiga si yo eléctricos que comería bueno vemos en el tablero tenemos acá esto es nivel de esto es temperatura temperatura del motor presión de aceite presión de aceite velocidad el odómetro el de las revoluciones si la hora gasolina combustible esto es diésel esto es combustible diésel y el nivel del aire de los tanques ok esto es para resetear los botoncitos ok listo venga y este hueco aquí que es para dormir o que? este es para descansar para que el piloto descanse oiga si esta grande ahí se puede echar en un sueño si haganle venga pero como me paso tengame ahí porque es que yo me caigo en este ataque venga esto nos echa para atrás no como me salgo de acá este que es? del centro del centro? si ah si vean pero hasta ahí nomas listo me paso para atrás pero como me salgo de acá? a la puerta a ver ya lista a ver ahora si paso aquí esto es grandísimo este pedazo yo me doy un 83 y quedo completamente acostado papá esta fue papá uy un sueñito aquí como con aire acondicionado echarse un sueño aquí mira lo camionero ay si jajajajajaja oiga que chiva y trae luz así esta acá atrás hola a lo titánico aquí jajajajajajajajajajajajaja oigo iba a saber que si bueno espere me salgo ahora en reversa porque no se como salirme a los que son camioneros sabrán salir de acá yo no tengo ni idea listo radio los documentos portadocumentos aquí oiga es grande esta guantera el radio para los soles luces luces de cortesía y sale se siente el power aire acondicionado aire acondicionado por eso papá y de un salido suavecita claro y para mover unas llantas 22 puntos pero le cierro bien esta puerta y cierre bien ah si cierre bien listo hay una puerta abierta la mía siempre como hombre ya listo se puede mover hágale listo entonces que hago ya está el pie de freno si entonces va a quitar el freno de seguridad lo he hecho para arriba ojalá hacia arriba empuja hacia adelante ya lo tengo yo si listo listo primera primera como todo carro como todo carro hay chiquito a nuestra 3 no está preversa no está no está no está cuidado atrás no hay nadie no está uy ese espejo está una chimba si no tuviera acá traerlo de atrás se ve perfecto claro pero que está el señor ahí me da miedo matarlo está en reversa entonces está en reversa y se movió este y le tenía el freno opuesto la fuerza que tiene póngalo en primera entonces debe ser al derecho si primero si primero porque mire el monacho está a derecho listo esa primera no madre así primera ya se movió ya se movió uy no si que chimba se siente tiene buenos frenos por lo que son de aire claro es neumático te le dije un poquito para atrás para que lo pueda robar ay usted me quiere hacer morir del susto bueno a ver reversa ahora sí para acá listo si quiere quitarle el bajo porque ahí está en gran primer ay no hay nadie atrás no va a matar a nadie no sé eso se lo cubre la arena de este chino esos son de furgaz esos no valen nada oiga para atrás está más chimba en San Victorino son baratos para atrás está mejor lo siento más suave claro ahora usted me lo tenía aquí con bajo entonces andaba muy fuerte salía muy duro porque la primera si quiere ahorita lo arranca en segunda y verá que es más suave quieto de ahí quieto de ahí ok listo perfecto lo voy a matar del camión déjalo quieto de verdad que si me gustaría un día ay no ya listo si de verdad me gustaría un día poderlo poderlo mover de verdad un camión en la calle sería muy chévere se toca hacer el curso hacer un curso para aprender a mover estos carros grandes pero me parece muy del está muy bacano está muy muy bacano el camión es una experiencia muy chévere Erickson sobre todo pues es increíble lo suave que puede llegar a ser un camión de estos tan grande pues usted lo acaba de mover y acaba de sentir lo suave que es que es un camión muy dócil aunque tiene bastante potencia y bastante torque es un camión bastante dócil y amigable para manejar no es chévere es suavecito la dirección es súper suavecita es bien bacano los cambios ya sí pues son más sencillos que no una mula que tiene un montón de vainas bueno está muy bacano ¿cuánto cuesta este camión? listo Erickson en este momento febrero de 2021 el modelo 2022 del nuevo Jack JVR está en 221 millones 990 mil pesos el chasis solo eso con la carrocería que sale en cuanto hay que pues dependiendo lo que pasa es que las carrocerías tienen especificaciones diferentes si es furgón un stacker cabe también resaltar Erickson que estos vehículos necesitan póliza o lo que llaman popularmente cup que es para que saquen el cálculo es el 15% del valor del vehículo antes de IVA 10% 21 como 35 millones más o menos 38 millones más de lo que vale el camión aparte del carro ok ustedes hacen esa vuelta sí y también tiene pues para chatarrización tiene igual que los taxis o los vehículos de servicio público por chatarrización o sustitución tienen el Cray el descuento del 19% del valor ok listo pues ya sabe si a usted le gustan los camiones necesita un camión esta es una muy buena opción es un carro grande bacano y amplio ahí puede ir otra persona y con camita ahí bacano esta sirve sirve para trabajar para trabajar y sacarle plata y joder madre que para eso es que son estos carros bastante potencia muy confortable muy seguro viene muy bien equipado y el precio también es bastante favorable y la potencia y torque que tiene esta es grandísimo le sirve para muchas cosas que hay un camión que hay un camión grande este es entonces ya saben si lo quieren seguir y quieren conocer más cosas de Jack y de productos de Jack camionetas automóviles bueno otros furgoncitos porque hay otros camiones más chiquitos ¿a dónde los siguen? listo me pueden seguir en mi canal de YouTube como David Jack que es un canal dedicado exclusivamente a Jack o en Instagram como David Z Jack ok listo ya saben ahí en la descripción les dejo el enlace para que conozcan pues más de este man y pues ya ¿cómo es su frase? y recuerden amigos que si tienen un sueño tienen que hacerlo Jack este man es un parche bueno listo los vemos ya saben aquí compartan este video para que más gente conozca los camiones que existen ahora en el mercado nuevecito cero kilómetros esto es lo que se está vendiendo papá entonces vaya usted no de vueltas y ingrese a Full Cars para más información aprender junto conmigo muchísimas cosas nuevas de camiones automóviles carros deportivos de todo listo viene la lista de reproducción porque hacemos batallas de carros también así que no se lo olvide que aquí en Full Cars es pura adrenalina en cuatro ruedas bueno pues esto tiene ¿cuántas? seis seis ruedas oiga así seis en seis ruedas entonces simplemente yo